Estamos todos dispuestos aquí en el escenario de la Feria de Macaderos para recibir a este último conjunto que voy a pedir al público presente por favor que le brindemos un fuerte aplauso a los chicos pero fuerte, pero fuerte, bien fuerte porque han estado desde temprano y con respeto y manteniendo su lugar han esperado su momento y nos ha facilitado nuestro trabajo porque hemos visto en ellos un aliado para que todo salga bien así que changos, muchas gracias por soportar la espera muchas gracias por los cambios de programación que han existido pero bueno, aquí estamos seguramente en otro domingo tendremos otro horario y otra perspectiva señoras y señores, vamos a darle la bienvenida vienen de aquí, de la matanza a cantar al escenario de la Feria de Macaderos fuerte, bien fuerte el aplauso tribal folclores ¡Gracias! 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 Cuando era pera lenta no hay quien la pueda Ni virus ni vidales le echan pa' afuera Es un cuchillo, si no, 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 si no. No haciendo lijware duro, enter de matrimico, el ESIE, si no, 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 si no. Cuando era pera lenta no hay quien la pueda Cuando la pena entre no hay quien la pueda Cuando la pena entre no hay quien la pueda Mil virus ni vida les echan pa' afuera Poco a poco ir mirando paso a paso hasta mi muerte Es mi vida que sale ese viejo encuentro en mi suerte Ay, vivita, chulita, no quiero verte ya ver Siento un rojo pero que mi tierra no sea Traciendo esta calares negativo de las penas Cuando la pena entre no hay quien la pueda Gracias por ver el video